¿Qué es la seguridad de la información? Queremos compartir contigo nuestros conocimientos de seguridad de la información para evitar fraudes y posibles estafas, como le ha ocurrido a nuestros familiares y amigos. Todos los días utilizamos claves de acceso a los diferentes sistemas del IES para ingreso a banca virtual, para paga de servicios básicos. En este caso, como técnico y por mi experiencia profesional y personal, quiero compartir contigo varios consejos de seguridad de la información. No compartas tus claves de acceso a los sistemas del IES con ninguna persona. No confíes en tramitadores. No les entregues tus documentos personales ni tu información bancaria. No acudas a lugares externos del IES para realizar trámites. Todos los trámites del IES son gratuitos. Al menos una vez al año, revisa tu información personal y financiera en los sistemas del IES, tus datos personales, tu correo electrónico, tus números de teléfono, tus valores en los fondos de sesantía y reserva. Recuerda, seguridad de la información, somos todos. ¡Gracias!